Los policías estallan, atención, ante la cesión de la inmigración a Cataluña porque dice que desintegra la Policía Nacional en la región. Tenemos al otro lado de Escaida, David Azañón. Buenas noches, don David, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Por qué ceder las competencias de inmigración de forma ilegal a un gobierno separatista, racista y supremacista pone en peligro la seguridad de Europa, de España y sobre todo la efectividad a la hora de actuar de la Policía Nacional? Pues muy sencillo. Yo tuve un jefe que es un inspector jefe que fue asesor de un ministro de Trabajo del PSOE y me lo dijo muy claro en su día. Me dijo, David, los políticos quieren únicamente dos cosas. Llegar al poder y mantenerse en él. Y el presidente del gobierno actual quiere mantenerse del poder a toda costa, como han hecho sus antecesores. Lo que pasa es que llevamos un par de gobiernos, incluyendo Mariano Rajoy, que llevamos de mal en peor. Y evidentemente eso vulnera la Constitución española, pero como la Constitución española es con un gran lupanar que todo el mundo se le asalta a la torera, pues veremos a dónde vamos. No, no, no. No.